A través de CACU 94.5 y de último minuto, Miriam, gracias por continuar con nosotros. Recuerde seguirnos en arroba political rd, aloba arroba political rd. Es el tiempo de Máximo Romero Dante. Political. La semana pasada nosotros hacíamos un ejercicio de llevar un acto de advertencia y una solicitud al Ayuntamiento del Distrito Nacional en la cual le solicitábamos que en virtud del cumplimiento de la ordenanza 46-99 que regula la publicidad exterior, le solicitamos el cumplimiento de la misma indicándoles que debían remover la publicidad irregular de las calles y de los barrios del Distrito Nacional. ¿Cómo es posible que nuestra ciudad, que nuestros barrios estén embadurnados los postes del tendido eléctrico, que estén hasta los cables de electricidad colgando y sosteniendo publicidad? ¿Cómo es posible que ante la vista o fue que miraron hacia otro lado, permitiendo esta mala práctica? El Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene la responsabilidad de velar porque nuestra ciudad esté limpia. Nosotros le otorgamos un plazo de 15 días y si no, iríamos al Tribunal Superior Administrativo. Lo que se requiere no es JLAP, no es fuñir la paciencia, lo que necesitamos es que se cumpla la ley. No es ni siquiera solicitando una nueva ordenanza, no, 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 es que ya está. No es posible que los barrios sean los menos desfavorecidos en el incumplimiento de esta norma, porque ustedes no ven en ningún poste de luz de la avenida Winston Churchill, ni de la Lincoln, ni de la Tiradentes, de las principales vías de la clase alta, ustedes no ven ningún afiche de nadie pegado en un poste de luz. Ah, pero vayan a los barrios para que ustedes vean, porque ahí sí se puede permitir de todo. Donde los hijos de Machepa, ahí sí se puede permitir de todo. Y que se incumpla con la ley. O totoro, o tobaca, decía mi abuela. Se tiene que cumplir la ordenanza 46-99. Y a usted que me escucha, que vive en un barrio, cuando vaya un político de cualquier partido, porque todos han incumplido, y cosa que trae mucho resquemor, es que regidores que están buscando una repostulación, que conocen la ordenanza, incumpliendo, poniendo afiches donde no deben, regidores actuales que están postulándose para ser diputados, tienen los barrios llenos de publicidad irregular, incumpliendo lo que se supone, ellos deben revisar, y deben fiscalizar. Pero ¿dónde vamos a llegar? Candidatos, que eran candidatos, alcaldes, que se suponen deben vigilar, porque esto no se haga, y deben fiscalizar, y hasta poner multas, porque la ley les confiere. Embadurnaron nuestra ciudad de publicidad irregular en los postes de luz, y no así perdieron, o ganaron, o ya no son candidatos, no mandan a retirarla. Alcaldía del Distrito Nacional, advertidos están, cumplan con la ley. Es el tiempo de Jussan. Bueno, señores, a propósito de lo que estamos viendo, de las alianzas, y los diferentes enfoques que están tomando, las bases de los partidos, los líderes de las cúpulas, yo escribí un resumen ayer, sobre unas lecturas que estuve teniendo, y me gustaría leérselo, no nada más para los que están sonando, en alianzas como lo que es la Fuerza del Pueblo y el PLD, sino también para el PRM y sus futuras alianzas. Quiero leer este pequeño fragmento que escribí, sobre lo que es la alta y la baja política. La capacidad de un partido para encontrar un equilibrio entre la negociación pragmática y la planificación a largo plazo es esencial, señores. En muchos casos, la baja política puede prevalecer en detrimento de la alta política. Atención ahí, porque muchas veces ven, ah, no, ese es un diputado, vamos a suponer renunció, ah, no, ese es un general sin tropas, he escuchado muchos decir. Bueno, entonces, en muchos casos, la baja política puede prevalecer en detrimento de la alta política, lo que a menudo conduce a una falta de visión y a largo plazo por decisiones impulsivas, que son las decisiones que toman esos candidatos inconformes, que se van, y esto se debe a las cúpulas de los partidos que viene siendo la alta política. Entonces, aquí, como en muchos lugares, es esencial que los líderes políticos dediquen tiempo y esfuerzo a la construcción de un proyecto de país a largo plazo, señores, que garantice estabilidad. Y al mismo tiempo, no se debe subestimar la baja política, ya que las negociaciones y acuerdos son esenciales para la inclusión de diversas perspectivas y para sumar. Necesitamos candidatos que abogan por un equilibrio. ¿Es cuánto, Hansel? Political. Aquí estamos, aquí seguimos en Political. Es el tiempo de Ángeli Moreno. Political. Yo le voy a pedir algo a los legisladores de este país, que son los primeros responsables, y les voy a decir algo. Yo veo que muchas personas utilizan las redes sociales para dañar morales. Veo que hay personas que se sacan un portal digital, sancochito.com, micaquito.com, nuevecuela.com, y desde ahí se dedican a la difamación de muchas personas que por falta de, diría yo, de tiempo, orientar recursos algunos y demás, dejan que las cosas sigan corriendo y no le ponen frente a personas abusadoras que tratan de dañar morales de personas. Incluso están los que vienen a medios de comunicación a decir cosas de personas y que irresponsablemente dicen, pero no tienen absolutamente nada en mano para hablar de la persona de la que están hablando. Yo le voy a pedir a esos legisladores que, a los que ponen que el día de la gallina, el día del almuerzo escolar, el día de los panties verdes, a esos legisladores que proponen todos esos disparates, que se pongan a una y que de una forma u otra se dediquen a hacer leyes que son realmente importantes en nuestro país. Como es el caso de ese tema de las redes sociales y cómo se utilizan para perjudicar a personas, yo no lo digo en el caso de las personas que sean responsables de cosas que se dan. Todo el mundo sabe que hay personas que han administrado, que han robado, que han hecho aquello, que el otro. Eso yo lo entiendo bastante bien. Me refiero a personas que se les daña su moral por cosas que ni siquiera han sido, ¿cómo que se dice esto? Condenados. En el caso, por ejemplo, de Tecachi. Vamos a ver a Tecachi, que lo veo ahí que está de popular ahora mismo. Se habló de que este le rompió la boca a aquel y que le hizo todo esto, todo el mundo condenando, pero él mañana puede decir que él simplemente no le dio golpe a nadie, simplemente sus guardaespaldas fueron los que procedieron y que puede eximirse, aunque él haya sido el responsable de la orden directa, de ser el culpable. Voy a poner otro caso, puede ser por ejemplo que un ministro, que un director por ahí se le acuse de que usted es un ladrón en las redes sociales sin nadie haberle probado que él se ha robado nada y digo a alguien de este gobierno como de los gobiernos pasados o de los que vengan. Yo entiendo que esta ley que facilite las cosas en una era digital donde las informaciones corren debería de ser realmente una ley que se proponga desde el Congreso y que luego se apruebe, no que duren 15 años en aprobarla como está pasando con el Código Penal y otras leyes. Son leyes importantes que la sociedad la necesita para la buena convivencia. Señores, usted dura años haciendo una reputación para que una persona con 140 caracteres se la quiera destruir a alguien que no tiene por qué recibir este tipo de cosas abusivas. Yo hablo muchas cosas por las redes sociales pero soy responsable siempre de las cosas que digo porque como periodista me enseñaron a que las cosas que tú dices tienen que ser de fuente. Eso es todo, Hans. Political Bueno, a propósito del comentario de Ángel y Moreno me obliga a hacer el mío en esa textura nosotros tenemos la ley 6132 que es la que rige la expresión y difusión del pensamiento una ley funcional que tiene varios aspectos que más que modificarles actualizarles y precisamente hay un proyecto ya listo un borrador que de hecho fue puesto en en palestra en vista pública para que todo aquel ciudadano que quiera aportar pudiera hacerlo y estuvo en vista pública hasta el 30 de mayo de este año 2023 30 de mayo o 30 de marzo es un borrador muy interesante que fue construido por una comisión de notables comunicadores periodistas profesores trabajadores de la comunicación esa comisión estuvo encabezada por ejemplo por Nanfip Rodríguez integrada por Miguel Franjul director del listing diario ahí también está la profesora Elvira Lora directora de comunicación en varias ocasiones de universidades prestigiosas de este país una de las pocas personas que tiene un doctorado en comunicación en el país la doctora Elvira Lora referente de la comunicación está Don Pelsio Maldonado y hay otros notables comunicadores periodistas repito prestigiosos ese es un proyecto un borrón muy interesante con el cual se busca más que modificar actualizar la ley 6132 que de hecho establece ahora las penas de seis meses a dos años en el tema de la difamación en la injuria tengo entendido que por ahí va la cosa ¿qué le falta a esa ley? actualizar el tema de las redes sociales y de los medios digitales actualizarlo porque lo regula lo que pasa que como las informaciones en redes sociales y en medios digitales transcurren tan rápido entonces el tema burocrático de la ley termina absorbiéndolo pero yo defiendo esa ley la 6132 porque con esa ley nosotros tenemos varias jurisprudencias varias sentencias condenatorias tanto de medios tradicionales como de redes sociales con esa ley fue condenado en dos ocasiones Álvaro Arbelo por difamación e injuria se creyó contra él en una ocasión Celso Marrancini y le ganó se creyó contra él en una ocasión amparado en esa ley Rafael Solano y le ganó porque Alvarito decía que el tema por amor no era de Rafael Solano sino que se lo había robado no recuerdo a quien decía Alvarito y la ley los condenó a abrir el programa por 15 días consecutivos desmintiendo eso lo propio ocurrió con Celso Marrancini pero con esa ley también condenaron a Melton Pineda con esa ley ya más reciente Guido Gómez Mazara logró condenar a como se llama el del PRD Dios mío ah claro que ahora pina diputado si alinares 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 con esa ley Guido Gómez Mazara logró condenar a Mateo otro comunicador con esa ley Hipólito Mejía logró que Wilton Guerrero siendo senador le pidiera disculpa en el tribunal después de cuatro años pero lo logró o sea que la ley funciona con esa ley recientemente el director del MIBEP ¿cómo se llama? nuestro amigo el jovencito Carlos Bonilla con esa ley Carlos Bonilla logró una sentencia en contra de Aquiles un tipo que andaba difamando y en redes sociales entonces la ley funciona lo que hay es que actualizarla y usarla ¿qué es lo que pasa? que lo que se vierte en redes sociales es tan rápido que la gente termina dándole de lado yo no yo no promuevo que sea sustituida la ley 6132 de libre acceso a la expresión y difusión del pensamiento sino que sea actualizada y de hecho repito hay un proyecto para su actualización lo que tienen que conocerlo rápido y es un buen proyecto resalto el trabajo en ese proyecto del Viralora directora de comunicación de varias escuelas con doctorado en comunicación resalto el trabajo de Percio Maldonado de Nanfis Rodríguez de Miguel Franjul y de otros actualícenla con ese proyecto porque es verdad lo que dice Ángel tenemos que estar más rápido en estos temas de difamación bueno lo que duele es cuando personalidades se prestan para eso para pagarle los usan esas personas los usan ustedes se creen que un como el que mencionaste anteriormente que ni su nombre quiero poner en mis labios ¿tú te crees que eso es de forma bueno uno de esos casos que se hayan ganado ¿tú crees que eso es de forma gratuita que esas personas difaman y normalmente difaman moral o sea no se van ni siquiera a lo profesional siempre están pendientes si es una mujer con quien esa mujer se está acostando si es un hombre y está teniendo una relación extramarital siempre están pendientes y calumniando muchas veces han sido calumnias y después quedan esas damas desacreditadas y tú ves en los comentarios cuando ellas hacen publicaciones en sus redes porque mayoría de veces son figuras públicas lógicamente eso no se va a hacer para una persona un infame que nadie lo conozca tú ves los comentarios que la falta de respeto cuando son simplemente rumores son gente que se dedican a eso a hablar sin fundamento lo cual en derecho te enseñan así además como te enseñan en periodismo en derecho te lo enseñan nunca digas algo de lo que tú no tengas prueba lo que tú no puedas probar y sustentar no lo digas si no hay fundamento es así Política